Andar bien por la vida, hermana Tú relájate Tú relajada, no creo que te preocupe nada de eso Ay, de bien perra Es que me gusta, pues me dice mirar estas cosas Y luego que parezco la pacha de la lotería Pinches perras ¿Verdad que no me parezco, amiga? La verdad ¿Verdad que no me parezco la pacha de la lotería? Y luego que Lupe Esparza De su perra madre Por el cabello largo que Lupe Esparza Si es que si son bien perra, la verdad La gente es muy perra y luego me dicen Ay, la abuelita del chocolate Pero yo aguanto todo, la neta Pero la verdad No, ya no, estamos en los libros Anda muy desatada la viejita Pero es parte de La verdad es parte porque no a todas nos queda Nuestra graciosidad Es verdad que nos reina Salta del sombrado corazón de Jesús de la divina infancita Hermanas, pues ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Yo quiero presentar al chico A ver, quisiera que me preguntaran Lo que quieran Micrófono Ay, nada más no me pregunten De mi relación, bebé Y luego lloro Y también agradecerle a la señora Natalia Que es la dueña de la carnicería De la distribuidora de carnes de Allende La señora Natalia Que fue una de las que pase